Música 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 Váganla bonito y dice el S.N. continuamos Pura familia, pura familia Milagrense por aquí Claro que sí, gracias José Pura familia Milagrense, bien la familia Milagrense Vámonos y esto dice el S.N. continuamos ¡Súbale! ¿Saben qué? Este anuncio es bien importante Por allá hay playeras, ya tenemos playeras Solo 250 pesos de playeras, para quien quiera playeras Para ir a conseguir Milagro Peticiado con todo gusto Pueden hacer sus peticiones ¡Uuuh! ¡Esepa! ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 Vamos a avanzar con esta canción bonita que me gusta mucho por ahí, ya sé que me están pidiendo Vamos a comiencerla con todo gusto Y echenle el botecito Que suene y si no suene está mejor Que suene, que suene No, que no suene porque así que hay puros billetes Eso ¿Por qué avanzamos pues con esto? ¡Gracias! 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 Para todos los amigos Para Lilia, Lilia Gutiérrez María Varga José, Julio Hernández Pascual Rico Silvia García Verónica García Pues mucha gente por ahí Que nos ve en otro lado Se nos olvida Juan Manuel Navidad Garibay Anthony Anthony Alexander Ahora después Porque él está viendo Sámonos pues Si dice Si sale Continuamos Súbele Como quisiera volver Al pueblo donde nací Te dejo de ilusiones Un día yo me despedí Años y años Sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que la ve Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Yo me pasé algún día Yo me voy a volver a ver Toda la gente que quiere Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Años y años sin ver A mis hermanos del alma Y a la mujer que la ve Siento miedo A mis hermanos del alma Y a la mujer que la ve Siento miedo como poder olvidar, tantos amigos sinceros, como poder olvidar, como quisiera volver al pueblo donde nací, yo me considero algún día, el poder volver a ver, toda la gente que quiero, y que me quiere también, como quisiera volver, como quisiera volver, como quisiera volver. Vamos a hacer una canción ahorita, que esperamos el gusto de todos, a ver que les parece, subele. Para que nos vaya un poquito, esta canción te gusta mucho también, por ahí esperamos a ver su agrado, y dice así sale, que la lupita. Que alegría, que alegría compadre.